Vamos a complacer en especial este tema para la esposa del ingeniero de audio por ahí para todas las Jennys Esto se llama ¡JENNY! ¡Ay Jennys bonito! ¡Ay Jennys bonita tú! Tus ojos son dos estrellas Son dos estrellas Son dos estrellas del cielo azul Yo sufro si oigo tú Yo sufro si no te miro Porque esta pasión me mata Si no te miro, si no te miro Mis ojos lloran Ay Jenny, bonito tú Ay Jenny, bonita tú Tus ojos son dos estrellas Son dos estrellas Son dos estrellas del cielo azul Yo sufro si hago tu voz Yo sufro si no te miro Porque esta pasión me mata Si no te miro, si no te miro Mis ojos lloran Uy, uy, uy Eso Para el profesor Raúl Mi rabito Junior Vaya chupando Eso Juego a la voz Todo es el personal Eso es mi gente Bailador Sofía Yo sufro si hago tu voz Yo sufro si no te miro Porque esta pasión me mata Si no te miro, si no te miro Mis ojos lloran Y recuerda que somos para complacer Complaciendo peticiones Para todas las personas Que están presentes esta tarde Y como dicen ahí en mi tierra San Marco Guerrero Sacude lo que trae arena Sacude lo que trae arena Sacude lo que trae arena Y como dice que dice que dice que dice Bueno, ya se cansaron Bueno, ya está por ahí Bueno, ya está por ahí